¿Vemos? Muchas, tiene muchas. Tiene muchas. Porque 100. Ese es 100. ¿A 100 qué le podemos sacar de primeritas? ¿Quién me dice? Yo les voy a ayudar a la descomponción para que sepan cuántos números son. ¿Qué le pueden sacar de primeritas a 100? ¿Mitad, tercera? ¿Mitad? ¿Uno por 100? No, pues esa es la primera, ¿no? Es que yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a hacer. Esa sería la primera multiplicación. Ah, mitad. Pero lo que yo voy a hacer es buscarles, ayudarles a descomponer para que sepan cuántos números son. 50. Se le puede sacar. 50 mitad. No, porque tienes que descomponer desde 2, que sería 50. Luego sigue mitad, ¿cierto? Sí. Después sigue, aquí daría 25, ¿qué sigue? 25. Quinta. Quinta. Y después aquí daría 5 y después sigue quinta. Listo. Después del 100 por 1, ahí ya tienen que comenzar a combinar todas estas multiplicaciones. ¿Qué significa combinar? Que tienen que mirar las posibles combinaciones. Yo les voy a dar como 2. A ver. Entonces, acordémonos que esto para que me den 100 es multiplicar esto, ¿no? Acá se multiplica 2, por 2, por 5, por 5, y ese resultado me da 100. Entonces, voy a buscar posibles combinaciones acá que me den 100 también con estos numeritos de acá. ¿Quién me dice una combinación? Pues si quieren, hagan una cosa. Si quieren, vayan mirando, dejan este solito y hacen la multiplicación de estos tres. Entonces, ¿cómo sería? ¿2 por cuánto? 2 por 5. 2 por 5, 20. Por eso, dejan el primer 2 solo y multiplican los otros tres. ¿Cómo sería? Por eso. Pero no, multiplíquenlo de una vez. 2 por 5, 20. 2 por 5, 20. 2 por 5, 20. ¿Qué? ¿Qué? 50. 50. Gracias, gracias. Lo que yo les estoy diciendo, es que no me están entendiendo. Lo que yo les estoy diciendo es que, miren, dejen este solito, dejen este solito, este solito que está acá, y multipliquen todo esto, todo eso. Y esa sería la primera combinación. Ah, ya entendí, ya entendí. La segunda, cojan estos dos y cogen estos dos. O sea, ya no cogen el primer 2, sino ¿qué van a hacer? Van a coger el primero y el segundo 2. Entonces, ¿cómo sería esa combinación? ¿Quién me dice? 2 por 2, 4. Y multipliquen los otros 2. ¿Cómo serían? 4 por 25. 4 por 25. Y ahora les faltaría solamente una. El de 100 y 1. No, esa, esa, pero les faltaría una. Entonces, el de la mitad, 50. 10 por 10. 10 por 10, muy bien. Ah, sí, es por ya. Ah, no, mentira, les faltan 2. ¿2 por qué? También hay otra combinación. Sí. Hay otra combinación. La que dijo Paula y otra. En total, en total, en total, ese tiene 5 combinaciones. El 100. 5. La de 100 por 1, están 2 que yo les estoy dando y 2 más. ¿Qué falta? 50 por 2. Ya la había hecho. ¿Cuál está otra? 25 por 4. 30 por 5. ¿Cuál? 5 por 20. 5 por 20. Ah, sí, sí. Sí, profesor. ¿Qué está faltando? Pero no lo sapés, Paula. ¿Cuál, cuál? No, porque Valeria no lo ha hecho. Valeria no lo ha hecho. Fíjense, Valeria. No. No se copie, Valeria. Hasta en virtual se está copiando, Valeria. No, ahí sí estamos graves. ¿Profe, cómo? No, profe, se quitó. Profe, la está enfrentando, se quitó las gafas. Dime, Paula. ¿Tú me vas a preguntar algo? ¿Quién me va a preguntar algo? Repito. En el del 100, en el del 100, faltan aquí, pues, la de 100 por 1, ¿cierto? Que es la lógica. Que todo número multiplicado por 1 al otro número. Y faltan dos combinaciones más. 10 por 10. 10 por 10. Y una más, que no la van a decir porque Valeria se copia. Yo, profe. Listo, entonces terminen y ya les explico, ya les explico el tercero. El tercero es un poco más difícil. Listo, ya vamos a terminar. ¿Profe, será que puedes explicar el segundo de nuevo? El segundo, sí. Entonces, en este caso, lo primero que tienen que hacer es buscar las posibles combinaciones para que te dé más 20. Te tiene que dar más 20. O sea, multiplicaciones. Combinaciones a lo que yo me refiero son multiplicaciones. Entonces, siempre va a ser 1. Porque todo número multiplicado por 1 siempre va a dar el mismo número. Entonces, la primera multiplicación en el A sería 20 por 1. Te daría 20. ¿Listo? Ahora, otra posible combinación es mirar las tablas. Entonces, en este caso, ¿qué resultado me da 20? 5 por 4 me da 20, ¿cierto? Y 10 por 2 también me da 20. Entonces, en este caso, los dos números que yo seleccione son positivos porque me tiene que dar más 20. Ahora, me hacen la misma pregunta, pero con menos 20. ¿Qué tengo que hacer? En este caso, escogemos los mismos números de arriba, pero adicionalmente a eso, a uno de los dos números le voy a colocar negativo. ¿Por qué razón? Porque me tiene que dar menos 20. Al ser menos 20, significa que más por menos me da menos, o menos por más me da menos. No interesa. Acordémonos que en la multiplicación de enteros se aplica la propiedad conmutativa que me dice que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, puede ser el primero negativo o el segundo negativo y no interesa. En el tercero, hacemos exactamente lo mismo. Buscamos los dos números que multiplicados me den 8. En este caso, 8 por 1, acordémonos que siempre aplicamos la propiedad modulativa, que es todo número multiplicado por 1 me da el mismo número. Y adicionalmente a eso, coloco o el menos 8 negativo o el menos 1 negativo. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque me está diciendo que me tiene que dar menos 8. ¿Por qué? Me tiene que dar menos 8. Y me tiene que dar menos 8. Entonces, uno de los dos tiene que ser negativo porque menos por más da menos, o más por menos da más. Más por menos da menos, perdón. Entonces, la otra combinación que hay es 4 por 2. 4 por 2 me da 8 también. Y como lo acabé de decir, uno de los dos tiene que ser negativo porque el resultado que me tiene que dar es menos 8. No más 8, sino menos 8, en donde uno de los dos tiene que ser negativo porque más por menos da menos, o menos por más da menos. ¿Listo? Ok, ya entendí. Voy a anotar grabación. Mirar todas las posibles multiplicaciones para que me dé menos 2. Entonces, en este caso, ¿cuáles serían las multiplicaciones para que me dé menos 12? Puede ser 12 por menos 1. 12 por menos 1. 12 por menos 1. Sería la primera. Muy bien, Valeria. Sería 12 por menos 1. Y ahorita vamos a seleccionar. No se preocupen. Colocamos todas y ahorita borramos las que no necesitamos. ¿6 por menos 2? Ahora hay otra. 6 por 2, ¿no? 6 por menos 2. Para que menos 2. 3 por menos 2. 3 por menos 2, profeta. 3 por menos... No, 3 por menos 4, como lo dijo Johan. Y la que tú tienes, la del 2, es con 6. ¿Cierto? Es con 6. Ah, menos 6 es 6. Listo. Entonces, la que dice... La que dice... 2 por... 2 por menos 6. La que dice 2 por menos 6, por ejemplo. 2 por menos 6. 2 por menos 6. Aquí, 2 por menos 6. Listo. 2 por menos 6. Listo. ¿Hay otra? No. Creo que no. Listo. Entonces, les voy a decir una cosa. Si el número que me da acá, si me está diciendo que es una suma... Si me está diciendo que es una suma... Suma. Si me está diciendo que es una suma... No, pero ahí no puede ser una suma. Ahí está mal. ¿Le hicimos más por lo que le hicimos? No, no, no. Ya, ya ahorita miramos por qué. Porque no es una suma. Es que está mal escrito. Debe ser una resta. Ya les digo por qué. Porque una resta. Ya les digo por qué. Tenemos estas tres combinaciones, ¿cierto? Sí. Entonces, por favor, háganme la operación de suma y resta de 12 y menos 1. ¿Cuál sería? Sería menos 12. ¿Cuánto es 12 menos 1? 12 menos 1. ¿Cuánto daría? 12 menos 1. ¿Daría cuánto? 11. ¿Menos 11? Sí. 11. La otra combinación, la otra combinación es que el 12 fuera negativo, ¿cierto? Y el 1 fuera positivo. ¿Cómo haría si el 11 fuera negativo y el 1 fuera positivo? Menos 11. Menos 11. Dar el mismo resultado. Pero con signo contrario, ¿no? Exactamente. Ah, sí. Ahora, para la segunda. Para la segunda. ¿Cuánto me da? 3. 4. 4. ¿Cuánto me da? 3 menos 4. 1. 1. 1. Menos 1. ¿Listo? Y quitándole la combinación, o sea, colocándole a menos 4 el signo negativo y al 3 el signo positivo. ¿Cómo haría? Se resta y sería lo mismo, solo que positivo. Sería, perdón, colocándole al 3 negativo, perdón, y al 4 positivo. ¿Cómo sería? 1 positivo. 1 positivo. 1, 1. Hasta ahí bien, ¿cierto? 1. Ahora voy a hacerlo también. ¿Por qué? Porque 1 positivo. Porque signos diferentes se restan y se coloca el signo del número mayor. Eso ya lo vimos. Ah, bueno, sí, sí, sí. ¿Listo? Entonces, aquí sería 2 menos 6. ¿Cuánto me da eso? Dale, bendito fuego. 4. 4 positivo o 4 negativo. 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 ¿Listo? Y si le cambiamos los signos, sería menos 2 más 6. ¿Cuánto me daría? Positivo. 4 positivo. ¿Por qué les digo, por qué les digo que está mal? ¿Por qué les digo que aquí yo puse esto mal? Que no es suma, sino una resta. Porque ustedes ven que para que me, en este caso, en todas las operaciones que hicimos acá, ¿hicimos una suma? ¿En alguna hicimos una suma? No. ¿Hicimos una qué? Una resta. Entonces, por favor, corrijen en el libro, corrigen en el libro y ahí colocan resta, por favor. Profe, y en el beque también le resta. O sea, en el beque también le resta. Y ahora, ¿ustedes qué me van a decir? Profesora. 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 ¿Cuál de estas tres escojo? ¿Cuál de estas tres que hicimos que estaba con esta? Estaba con esta, ¿cierto? Escojo. Pues escogen la que les dio el resultado exacto de menos uno. ¿Cuál les dio la del resultado exacto que les diera esta que dice acá, que es menos uno? ¿Cuál es? Tres menos cuatro. Tres menos cuatro. O sea, que esa combinación es la que ustedes van a comentar. ¿Por qué razón? Porque restados, ¿les dio qué? Les dio menos uno. O sea, que cuando ustedes hacen esto, entonces aquí, ¿qué tienen que hacer? Colocar tres. ¿Tres por cuánto? Por menos cuatro. Menos cuatro. Igual menos uno. Igual a menos doce. Así es. Por lo que es multiplicando. Tres menos cuatro es igual a menos doce. Pero cuando ustedes lo restan, tres menos cuatro, tres menos cuatro les da menos uno. Así es como seleccionan eso. O sea, que tocas una multiplicación y una resta. Y una resta. ¿Qué tiene que hacer? Que la multiplicación les dé menos doce y que la resta, los dos números que ustedes escojan, les dé menos uno. O sea, siempre toca hacer que una multiplicación nos dé quince y la resta dos, ¿sí? Entonces vamos a mirar, exactamente. Y la resta les tiene que dar dos. Vamos a mirar. Vamos a mirar. En este caso, vamos a mirar cuáles son las combinaciones. Para que me dé quince, tengo. Para que me dé quince. ¿Cuál es la primera combinación? Me dicen, por favor, quince por una. Quince por una. Quince por una. Muy bien. Y una vez los vamos a hacer sumados y restados. De una. Cinco por tres, profe. De una. Cinco por tres. Cinco por tres. De una. Para que me dé quince por una, que en este caso sumados, ¿cómo sería? Quince más una. Quince más una. Quince. Quince más uno, ¿cuánto me da? Dieciséis. 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 Pero también hay una posible combinación con el quince y el uno. Que los dos sean, para que me dé positivo, ¿cómo sería? Los dos son negativos. Exactamente. Menos quince por menos uno. Que los dos sean negativos. Esas serían las dos opciones. Que los dos sean positivos. O que los dos sean negativos. Porque en este caso me tiene que dar como resultado quince positivo. Y para que me dé quince positivo, hay dos opciones. O más por más, o menos por menos. O menos por menos. Listo. Entonces, aquí en este caso es lo mismo que hacíamos. Y me daba menos quince. Menos una. Y eso me daría ¿cuánto? Dieciséis. Dieciséis. Si es que no daría catorce. No, sumados. ¿Qué? No. Ah, no, 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 perdón. Dieciséis. ¿Listo? Está dormido, Valeria. Eso daía menos dieciséis. Echimos la mano. Listo, menos dieciséis. ¿Bien? Entonces. Cinco por tres. Ahora. Otras opciones para que me dé quince. ¿Cuál sería? Tres por cinco. Tres por cinco. Tres por cinco. Quince. Tres por cinco. Tres por cinco. Tres por cinco. Y aquí sería. Tres. Menos. Tres más cinco. ¿Cierto? Sí. Eso me daría ocho. ¿Cierto? Eso me daría ocho. Y la otra. Miren, barré. Y ahí la otra, ¿cuál sería? Menos tres. Menos tres. Menos cinco. Igual a ocho. Igual a ocho. ¿Quién me dice qué posibilidad hay algo que algo esté mal? Menos seis. ¿Por qué razón? ¿Cuánto me tiene que dar la resta? Dos. Dos. ¿Y qué operación matemática estamos haciendo? Suma. Suma. ¿A ustedes les aparece quince o menos quince? Quince. Quince. Está mal, es menos quince. Quince. ¿Por qué menos quince, profe? ¿Por qué es menos quince? Porque jamás sumados van a dar dos. Pónganle lógica. Jamás sumados van a dar dos, ¿o sí? Restados, perdón. Jamás restados van a dar dos. ¿Y no hay otros números que multiplicado de quince? No. En este caso, uno de los dos tiene que ser negativo. Que es el tres por cinco. Entonces, aquí sería. Entonces, por eso, por favor, le colocan en el libro menos quince. ¿Oye, quién escribió este libro? Menos quince. Menos quince más uno daría menos catorce. Menos catorce, porfa. Y aquí, quince más uno daría más catorce, ¿cierto? Sí. Daría más catorce. Listo. Muy bien. Acá, tres. Tres menos cinco daría menos dos, ¿cierto? Y menos tres más cinco daría dos. Entonces, tres por cinco, profe. Tres por cinco, muy bien. Tres por cinco. Sería la opción, aquí sería tres por cinco. Tres por cinco. ¿Por qué razón es tres por cinco? Porque cada quince. Pero en este caso, ¿cuál de los dos es negativo? ¿El tres o el cinco? El tres. El tres. Muy bien. El tres. El tres es negativo. ¿Listo? El tres es negativo. Entonces, aquí sería tres. Y aquí sería, aquí sería cinco menos tres más cinco para que de dos. Por favor, terminan ahí. El que no entienda algo, pregunta, por favor. ¿Listo? Que les quiero explicar el cuarto. Y mensaje de una madre de familias de asentos estudiando. Ay, me toca mandar la circular. ¿Ya les mandaron la circular? Circular, profe. Circular, profe. ¿De qué trata, profe? De mañana. Profe. Mañana es el final, profe. Mañana es jean day. Mañana es jean day. Una jean day es gratis. Entonces, abre el A y el B, porfa. No dice suma. Yo les coloqué suma y es una resta. Y es menos. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cuándo te han entregado el equilíbete? Si ven el cronograma, si no estoy mal, es en... Es en julio. ¿Pero el primer periodo? De los dos. De los dos. Que aspiramos la verdad de manera... Espérate. Daniel, ¿por qué no me acuerdo?